Regresamos con los deportes. Cortuloa con rapidez y precisión sobresalió en su visita al estadio de Palma Seca, logrando la victoria ante su similar de Deportivo Cali, sumando tres puntos que afianzan a los senos tulueños en clasificar a la siguiente fase de la Liga Femenina. Las gracias a Dios, porque sin él no fuéramos ganados. Estos tres puntos se los dedicamos a él, a la institución, al equipo que siempre ha confiado en mí y nunca han perdido la esperanza. Gracias a Dios nos llevamos estos tres puntos. La verdad pues sabíamos que todos los equipos son fuertes, estamos jugando de visitante y pues ellos no vienen a regalarnos nada y entonces fue duro, sufrimos, pero nos llevamos la victoria que es lo más importante. Un partido supremamente complejo, entre un gran rival, creo que hubo mucha intensidad, por momentos hubo juego brusco, recio, pero es lo que determinó el juego hoy. Un partido complejo, intenso y gracias a Dios se nos abrió el arco, porque estábamos esperanzados en que Guarecuco volviera a marcar después de mucho tiempo y gracias a Dios pudo marcar el día de hoy. No, se pararon muy bien, creo que nos controlaron. Ellos con sus fortalezas de juego largo, juego frontal, nos complican, pero afortunadamente nosotros estuvimos bien atentos durante estas dos semanas, estuvimos hablando mucho del rival y creo que lo subimos contrarrestado. Y lo más importante es que ganamos, sumamos de visitante, porque el grupo está muy cerrado y la clasificación cada vez es más difícil para todos los grupos que estamos peleando un segundo puesto. Deportivo Cali reconoce que enfrentó a un gran rival en esta liga femenina. Un partido bastante bien jugado, creo que fue un partido bastante interesante para ambos equipos. Tuloa, un equipo muy fuerte, un equipo que tiene un muy buen comportamiento táctico, agresivo, combativo, que pelea hasta la última acción, hasta el último minuto, todos vimos que fue un partido muy competitivo, muy cerrado. El partido estaba así, el que se equivocara pues tenía que perder y lastimosamente fuimos nosotros los que nos equivocamos y el partido se pierde y no se va. Para el Deportivo Cali un balance negativo, por una desatención pues se perdió el partido, tocará seguir mejorando este proceso, nos queda poco, esperamos que las cosas nos salgan bien en los otros dos próximos partidos. Sabemos que era un partido mano a mano, lastimosamente hoy por una desatención se perdió este partido y bueno, esperamos seguir corrigiendo esto porque esas desatenciones es por falta de experiencia de algunas de mis compañeras, pero bueno, vamos a corregir eso y tratar de sumar los otros dos partidos para hacer cuentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!